¿Cómo estás, mijochi? ¿Qué haces? Coquetona. ¿Coquetona? ¿Por qué? Coquetona. Ah, coquetona. Oye, la mejor ha escrito el mundo. Lo sé. ¿Sabes jugar al pool, al billar? No, no sé jugar mucho. Bueno, yo te enseño. ¿Sabes bien? No, menos. Me defiendo. No me sorprendió que Joche haya ganado la competencia porque realmente un argentino tiene el don de la palabra. ¿Dijo, mijochi? ¿Guacha? ¿Ah? Soy un actriz del teatro. No, viste súper bien. Un actriz del teatro. Para venir a la cita puede ser que piense que soy demasiado chamuyento. Voy a tratar de aclararle que no soy así, que simplemente improvise. Llegamos a un lugar donde vienen unas mesas de pool y dije, ah, esta es la mía. De partida no tengo tanta experiencia en cuanto al juego de pool, pero siempre le pongo el máximo y siempre gano. Seguro la diversión. Nadie tiene nada que perder, como si llegara al último día. Bienvenido a Happyland Plaza de Expocio. Bueno, aquí tienen de las mesas de pool para disfrutar a su exposición y cuando ya la hayan pasado bien, pueden pasar a disfrutar de un momento más. Gracias. Gracias. Chao. Que no me dejas ser tu amigo. Nadie tiene nada que perder. Como si llegara al último día. Esto es una tiza. Hay que ponerle ahí un poquito para que tu golpe sea más secante. Realmente yo me hacía la que no sabía jugar pool porque en verdad sí sabía. Así que igual le dije, ya pues coche, ayúdame, ayúdame, séllame. Puedes poner así o así. ¿Cómo te sentís más cómoda? ¿Así o así? Aproveché también para abrazarla, arrinconarla un poco. Todo un poquito, todo lo que pude lo intenté. No, creo que coche estuvo bien, no me saltó el respeto en ningún minuto y además que él es como divertido, no lo siento con la doble intención todo el rato. Pero hagamos una apuesta. Dale, obvio, todos los juegos tienen una apuesta. Ya. Si es que yo gano, ¿tú qué me das? Yo te quisiera dar un beso, obvio. No, un beso no. ¿No? Ya, si tú ganas yo te doy tres besitos. ¿En dónde? Ah, no sé. No, pero yo pongo las condiciones. No, es que no. Obvio. Y si vos ganas, yo te doy tres besos. No. ¿No? No, no sé. ¿Ya? Dale, juguemos, juguemos. Juguemos. El que más mete. Ya, papá, che, ayúdame. Me voy a subir a la mesa. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más. Más para acá. Un poquito más para acá. Una. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel. La que me hace mover. Estremos. Una. Que la mente sigue. Por un beso de la flacadaria, lo que fuera, por un beso bella, aunque solo uno fuera, por un beso de la... No. No. Dos, dos, dos. No. 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 Cuatro, cuatro, cuatro. No. ¿Cuál quiere que le pegue? ¿A esa? ¿A la que quiera, mi amor? ¿A esa? ¿A la que quiera? ¿Qué es eso? Te doy un beso bien, Tago. Casi, casi, casi. Me hago más apuestas desde aquí. ¿Cómo me diste vuelta hoy día en la competencia? ¿Te gustó? Muy bueno. O sea, no me gustó en realidad, pero lo conseguiste. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Te parecí muy ingrupiento? Es que estuvo perfecto, porque nadie me pudo dar vuelta, ninguno. Porque nadie tenía la capacidad, fuiste el único. ¿Viste? Cada vez cierra más la historia. Estás perdida, Domi, ¿eh? Ahí le tenés a dar vida. ¿Así te gustaría tenerme, eh? Al límite. ¡Oh! No puedo decirte chota. Y ahora voy a empezar a jugar en serio, en realidad. Como que ya estaba... ¿Ah, sí? Estaba puro... Blufeando. ¡Ugh! Soy seca. Estás iluminada. Estás iluminada. Y debe ser mía. No. Debe ser mía. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque yo iba ganando, verdad. ¿Sos tramposa, Domi? No. ¿Te querés pagar tu apuesta? ¿Dónde estoy haciendo trampo? En este rincón ahora es donde hay que salir. Una es tuya y una es mía. Bueno, hacemos así. No, ¿y cuál va a ser? No, vea. No quiero perder porque así sea lo que yo voy a dar, porque si es que vale. Tus labios derritir de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas en alma Y yo que soy... Siento que a estas alturas de la competencia la relación con Hotchis ha ido fortaleciendo mucho más de lo que yo esperaba. Siento desangrar sin poder conversar ¡Nooo! Si a una. Vamos a hacer una cosa, Domi. Estoy guardando tus pelotas. Hoy está muy empatado. Si la metes, ganas. Pero si pierdes tú, me tenés que dar tres besos. Que no son en la cara. O sea, no parte de la mejilla, frente, esa cosa. No, conche, que yo hice la muestra. Yo soy la que pone las reglas. ¿Entonces me estás estafando, si no? No. No. Son malas perdedoras. No trates de engrupirme, Hotchis. No, me estoy engrupiendo. Bueno, está bien. Dale donde vos quieras. No sé hasta cuándo. ¿Cuándo me vas a dar un beso? ¿Cuándo pueda ganar una apuesta decentemente? No. Para robarte un beso, te quiero abrazar, ansío tu calor. No. Oye, me gustó el team de los tres argentinos. ¿Te gustó? Uy, que me gustó. ¿Te gustan los tres? Ah, no, no sé. Te vas a cagar. ¿Qué? ¿Me vas a retar? Sí. ¿Por qué? Pues ya te dije. Yo quiero estar yo nomás. Entre esos tres. ¿Vas a tener que deshacerte del resto? Estoy planeando. No, no. Cuando veo que le pega la última bola y la chunta, lo fui contra la pared, porque lo que más quería era ganar, lógico, por si iba a tener tres besos donde yo quisiera o donde ella quisiera. Tenía esperanza que uno sea cerca de la boca, algún aproximamiento bueno. Es como que sacó una carta debajo de la manga. Él juraba que iba a ganar, pero juraba, porque él como en un voto de fe hacia él dijo Ay, la última bola es la que... el que gana el juego. Lo bueno para el juego. Sí. Así que ahora vas a tener que pagarte. ¿Qué me vas a dar? A ver, no sé, decime vos. No, pues no sé. ¿Tú estás tan segura que ibas a ganar o qué? No, es que vos me tenés que decir si yo te digo si o no, como me haces vos. No lo sé. No lo sé. ¡No! Oiga, si yo gané, no tú. Tú te perdiste mis tres besos. Y cuando al fin te tengo, procuro moverme lento, porque no tocarte no sería más que un tormento. El hecho de que yo me la acerque y ella me mantiene ahí, creo que es por una cuestión de que... No creo que sea de ello directamente hacia mí. Creo que lo hace más por una cuestión de que las cosas vayan de a poco. De no tirarme toda la magia de una, sino que de a poquito me va a ir alimentando mi corazón si es que me lo merezco. Con algo me vas a tener que sorprender y es que te gané. En la casa, no sé, algo. ¿Bueno? Siempre trato de sorprenderte. Hoy trate de ganar la cita, la gané. Pensé que iba a avanzar, pero terminé perdiendo. ¿Vamos a tomar algo? Un juguito o algo, tengo sed y tengo calor. Vamos. Porque tu hueso es solo eso que me quita este peso. ¿Cómo le pasaste? Bien, porque te gané. No, no hay que ver, ¿no? Le perdiste estrés, me hiciste. No puedo creer la pelota que me atiste el último. Bueno, brindame por tu victoria. ¿Por qué no? Y por la apuesta que me vas a pagar, todavía se me va a ocurrir. Bueno, pésala y después me la transmití. Préstame tu boca. ¿Sos buena en el juego? ¿Y en el amor también? Espero que me vaya bien. No, sí, te va a ir bien. Siempre que llovió salió el sol del Dominique. No, pero no he llovido tanto en mi vida. Qué suerte. No, siéntate bien. Siéntate bien. Siéntate bien. A mí más o menos, a mí también más o menos. Me asombró la capacidad que tienes para dar vuelta a las cosas. Pero no soy haciendo vida real. Fuiste el único. Ningún otro pudo conmigo. Tú fuiste el único. ¿Y por qué crees que fué? No sé, no sé, me bloqueaste. Porque realmente sentí que podía tener una capacidad o porque a lo mejor vos también sentís algo por mí y es más fácil. Yo creo que igual fui buena contigo. ¿Sí? Sí. Bueno, todo eso lo aprendí también de mi vida real. La experiencia que he tenido. No es de chamullero ni nada, sino son cosas que me han tocado vivir en la vida y le he aprendido para no perder la calma. Porque yo también soy bastante calentón en el sentido así de celoso. Igual vos tenías tu carácter ahí y le ponías todo el hombre. Yo tengo carácter, sí. Sí. ¿Te imaginas? Uy, la donna se enoja de dejar la cagada en la casa. No. ¿No? Siento que tengo confianza para hablar de muchos temas. Ya cada vez me abro más hacia ella. Cada vez la veo más como una polola. Es la persona que realmente me gustaría tener a mi lado. Es jugada. Cumple con todos los requisitos que a mí me encantarían o me enamorarían de una persona. Tú te encuentras conmigo afuera. Sí. ¿Yo te llamaría la atención, de alguna manera? De más que sí. ¿Sí? Sí, porque, por ejemplo, lo que yo me fijo en una mujer al principio es en la nariz, en las cejas y los dientes. Pero te estoy hablando más allá de eso, por de... Bueno, eso, te estoy hablando de lo primero que me da la parte física. Después va y la conoce como persona. Vos podés conocer a una persona que sea muy linda físicamente, pero que por dentro no sea buena gente. ¿Entendés? No todo lo que brilla es oro. Así siempre me decía mi vieja. Vos tuvieses fijado en mí y en otra situación. Yo sí me fijé, te miraba. ¿Sí? Te observaba. Yo antes de entrar aquí, yo había visto a Hoche en un lugar y yo lo miraba. Pero Hoche ni siquiera me pescaba, como que según él sí me miraba, pero yo sentí que él no. No importa ni raza, ni religión, ni color. Exijo solo amor y te darme una. Ay, qué lindo, Hoche. Eso me hace pensar que por algo chiste el destino y que... Que nada, que no me equivoqué con lo que yo pensaba sobre Hoche, porque Hoche es una muy linda persona, es muy divertido. Y bueno, obviamente es muy atractiva. Dime algo, ¿tú crees que tienes ventajas sobre el resto de tus compañeros? Pucha, hay veces que me siento, desconfío mucho de mí mismo. Como que no confío tanto en mí mismo. ¿De verdad? Sí. Hay veces que me siento que estoy un poco más atrás. ¿En serio? Sí. Porque realmente no soy lo que estás buscando, ¿me entiendes? Entonces por ahí digo, pucha, soy uno más del montón y no me puede pasar cualquier cosa. Yo a ella la hago sentir seguro y también ella me hace sentir seguro a mí, pero tengo una variante de competidores en mi casa. Pero tampoco me puedo confiar de todo. Así que tampoco estoy acento de nada. Un día las cosas me pueden fallar y chau. Y bueno, obviamente cada salida me hace sentir un poco mejor. Me siento un poco más cerca tuyo. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío como te quiero y como te llevo. Me siento un poquito más cerca tuyo. Pucha, no sé, son un mar de sensaciones como digo yo. Pucha, aparte de ser muy atractivo, es poeta. Pero es como poeta divertido, ¿no? Eso me gusta mucho. Yo creo que nunca me podría aburrir de las frases de Hochi. Te perdiste los besitos. Estaba pensando eso justo. Había una oportunidad muy importante. Uno en un millón. Por esto zafaste. Diríamos nosotros. Bueno, Hochi. La seguridad que siento creo que la transmitimos más con todo, con la mirada, es un feeling, una cosa así siento. Más que el acercamiento físico lo puede tener cualquiera que se le acerque. Creo que cuando la toco, nos miramos, ahí siento esa cierta atracción. No sé si yo te merezco, pero me encanta enredar. Ahora es que nos vayamos. Ahora es que nos vayamos. Bueno, dale. Si te tienes que ocurrir alguna... Alguna prenda por haber perdido. Algún premio para mí, sí. Pero es una prenda para mí o un premio para ti. Un premio para mí. No sé, lo dejo en tus manos y lo que vos me digas, ahí lo manejamos. Me siento muy confundida respecto al giro que tomó la relación con Hochi. No siento miedo por la relación que estamos formando, sino que siento ganas de seguir saliendo con él. Para seguir conquistando a la, me gustaría que me des señales un poquito más claras también. Obviamente yo le voy a seguir poniendo toda la gana, toda la onda, pero... Quiero un poquito más de señal de ella, así, unos cambios de luces, un poquito más fuerte. Alguna prox. Más.